Hola, vamos a hablar del caballero del tarot de la norma. Es una carta que se encuentra subordinada a otras cartas cercanas que poseen un valor neutro. Palabra acaba del consultante, compañero, amigo, amante, marido. La carta del hombre o el caballero representa nombres, energía masculina, comportamiento masculino. Si el constante hombre, la carta del caballero representa al consultante, es femenina. La carta simbolizará una figura masculina importante en la vida de su pareja, novio prometido, hermano. Personalidad, la carta del caballero puede simbolizar al consultante, es decir, una persona que recibe lectura a su amante. Por el contrario, una mujer es quien realiza la consulta al caballero, identifica a su pareja, marido, novio, amante, conviviendo con un amigo, hermano, padre. Trabaja un compañero de estudio, si quien sea, juega el papel fundamental de la existencia del consultor. La carta alude a un hombre con naturaleza sensible, imposible, corte, penévolo, leal. Ofrece su apoyo desinteresadamente en cualquier momento. Muy importante observar cerca de las cartas vecinas, ya que puede determinar más cualidades, personalidad, carácter, deseos, pensamientos, intenciones, proyectos positivos o negativos de este señor. Otro factor técnicamente importante para la profecía de la carta de hecho, que encuentra posible adelante. Tener en cuenta la posición adelante detrás del personaje representado en todas las cartas que aparezcan en la mirada del caballero. Parte de su futuro, cartas, cartas que aparecen detrás representan su pasado, en el ambiente sentimental. Esta carta representa una relación en caso de que seas hombre, en caso de que seas mujer, entonces es un caballero, es tu pareja actual y tu futura pareja llegará a tu vida en lo profesional. El caballero te dirá que responde a tu carrera y que responde a tu carrera de la pareja, lo mismo como el caso que se trata de un negocio, tendencia diaria. En la carta nos indica que te sientes feroz y sientes la mente enfocada en la conquista. Generalmente con ganas de entender, no tienes la intención de tomar el papel subordinado, sino que quieres tener un rol activo en una situación. Podría ocurrir encuentro interesante entre el hombre, bien sea el encuentro de negocios, encuentro privado, en el amor. Significa el caballero que estás en una relación, puede ser cualquiera, simplemente le interesa, puede ser un novio, un prometido, una pareja, un amante. En el trabajo, generalmente representa un hombre de significado con el que trabajas, a veces también puede indicar retratando la energía masculina en el trabajo, por ejemplo, actúa en forma dominante y lógica en la salud. Significa un caballero, un hombre de la norma de la salud, la carta representa el sistema reproductor masculino, podría indicar que el hombre puede ser ayudado en sus problemas de salud y que tienen problemas de salud dependiendo de la pregunta formulada. Tiempo. Tiempo. Este naipe no es tradicionalmente una carta de sincronización significativa, puede usar para representar el día 28 del mes, que es muy probable que no se le asigne un significado en los diferentes tiempos. Mensaje. El mensaje que nos deja la carta del caballero en el término de la norma es que nunca debes tomar a ti mismo como medida del resto de las cosas. Bueno, suscríbanse, regálenle un like, compartan, que tengan un buen día donde quiera que estén. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.